Yo, la raza, aquí andamos, su compa Empresa Christmas, con mi compa aquí, El Viverzón, alias, oh, no, alias El Viverzón, mi compa Gabriel Lerma, del puro Grupo de Mirato. ¿Qué rollo, ples? Aquí con mi compa Moniñuquis, l'erga. ¿Qué rollo? Mi compa Mar Ruiz aquí. ¿Saludotes, ples? Se va a aventar una rolita aquí, que es de su servidor aquí, Omar Ruiz. Esto que dice, me amas y tenemos composición de mi compa Omar Ruiz. Él va. Otra vez estamos aquí, con la duda de que, si esto es el fin, lágrimas se miran caer, que lo que nos pasó, no lo puedo entender, si siempre antes todo fue perfecto, y sabes bien que aún te quiero, tus peitos que nos han llevado a caer. A caer. Hay que recordar lo que es amarnos, y olvidarnos de lo pasado, por nada del mundo me resigno a perder. Es que somos los dos, uno solo mi amor, y no quiero perderte. Como de cara atrás, el amor de verdad, soy alguien tan fuerte. Es tonto pensar lo que esto ha terminado, me amas y te amo, ¿qué dices? Si mejor luchamos. Amo, ples, ánimo por un grupo de mirato, casi nada. Adiós. É. No. No.